Esta es una prueba de funcionamiento de una librería que he implementado en Arduino para los displays de sita segmentos. Lo único que hay que determinar es qué tipo de display estamos implementando. Vamos a probarlo primero. Encendemos el Arduino y enseguida aparecerán algunos números, en este caso del 0 al 2. Como decía, hay que determinar el tipo de display a nodo común, catodo común. La librería que he diseñado tiene en cuenta eso y pasándole los pines al constructor configuramos el display y mediante un método que he llamado display le pasamos un número, un entero y lo visualiza como podéis ver.